¿Quieres el pasaporte americano ya? No cometas estos errores por los que puede negártelo. ¿Piensa viajar al extranjero, pero su pasaporte americano está vencido? Envíe ya la solicitud sin perder tiempo. No solo han aumentado los tiempos de procesamiento de pasaportes, sino que además la petición podría tardar más si es rechazada por varias razones. Algunos motivos por errores muy comunes. Ahora el proceso de aprobación puede tardar de 10 a 13 semanas, un periodo que aumenta cuando tiene que volver a hacer todo el procedimiento si le deniegan el pasaporte. Obtener un pasaporte estadounidense no es un proceso difícil, pero las reglas establecidas por el Departamento de Estado, 2. Encargado de emitir los pasaportes a través de la agencia de emisión especial, Special Issues Agency, CIA, en Washington, D.C., son particulares e inflexibles. De hecho, completar los formularios de solicitud requeridos y reunir la documentación necesaria puede complicarse. 2. Recibe unas 500.000 solicitudes de pasaporte cada semana, un 30% más que durante el mismo periodo del año pasado. Si este departamento considera que un ciudadano estadounidense no cumple con las reglas establecidas, tiene derecho a pedir una explicación por la negativa para poder enmendar esos motivos antes de volver a solicitar de nuevo el pasaporte. 3. Puede haber razones legales y también, errores comunes, que de no ser identificados y corregidos conducen a la denegación de la solicitud de pasaporte. 4. Siempre hay que dar los pasos adecuados, dependiendo del motivo de la negativa. 5. Una de las razones es no cumplir con el requisito de ser ciudadano estadounidense. Pero, la más común es no rellenar la solicitud por completo. 6. No dar la información requerida para pasaporte americano. Una de las razones más comunes por las que se rechaza una solicitud es enviar los formularios requeridos sin incluir los documentos de respaldo legibles y válidos. 7. Para obtener el pasaporte estadounidense, hay que completar el formulario de S11 sin omitir información, incluido el número de seguro social, prueba de ser ciudadano estadounidense como el pasaporte anterior, certificado de nacimiento con los nombres completos de ambos padres, certificado de nacimiento del extranjero y certificado de ciudadanía o naturalización. También hay que aportar la licencia de conducir una identificación gubernamental o civil, cuando no muestre una prueba de ciudadanía. Si no dispone de los documentos adecuados para demostrar la ciudadanía estadounidense, contacte con el Departamento de Servicios de Pasaportes de 2 para averiguar qué otros documentos puede usar antes de enviar la solicitud de pasaporte. 8. Te recomendamos leer. ¿Quieres tener dos nacionalidades? Estos países permiten la doble ciudadanía con Estados Unidos. 9. Copias elegibles de documentos para el pasaporte estadounidense. 9. Dos insiste en que enviar fotos de pasaporte de baja calidad es motivo de denegación. 10. Todas las copias de los documentos requeridos deben cumplir los estándares precisos. 11. Use el papel de tamaño estándar de 8, 1, 2 x 11 pulgadas para hacer copias de documentos en blanco y negro, el mismo tamaño utilizado por la mayoría de las impresoras. 11. Hay que hacer las copias de ambas caras del documento requerido, no de un solo lado. 12. También, puede utilizar una hoja de papel para ambos lados del documento. 13. Si son muy grandes los documentos, use hojas separadas. 14. No reduzca el tamaño de los documentos para las fotocopias, que convienen que sean a tamaño real. 15. No marque, etiquete ni escriba en las fotocopias, que deben ser claras y fáciles de leer. 16. Si las copias son ilegibles, pueden causar denegación o demoras en la tramitación del pasaporte. 16. Falta de pago al Departamento de Estado de Estados Unidos. 17. Se considera un pago incorrecto cuando no se incluye la cantidad correcta de la tarifa de solicitud de pasaporte. 18. El cheque o giro postal, que debe estar a nombre de 2, tiene que estar escrito de forma legible y firmado. 19. También se puede pagar con tarjeta de débito y crédito. 19. Antes de pagar, revise siempre la cantidad final. 20. Te recomendamos leer. ¿Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo para viajar sin visa? 20. No, no es el americano. 21. Aquí la lista. 21. Problemas legales en Estados Unidos. 21. Ciertos problemas legales conllevan a la denegación del pasaporte. 21. Los ciudadanos estadounidenses que tienen atrasos de 2.500 dólares o más en pagos atrasados de manutención de niños no son elegibles para un pasaporte. 22. Si no paga todo el dinero adeudado a través de la agencia estatal correspondiente, que más tarde notificará al Departamento de Salud y Servicios Humanos, no podrá obtener un pasaporte. 23. Tras hacer el pago, pasarán unas 3 semanas para que 2 pueda emitir el pasaporte. 24. En algunos casos, tampoco pueden tener pasaporte los estadounidenses que adeuden impuestos federales sobre la renta. 25. Quienes tengan un préstamo federal impago, o han incumplido un préstamo de 2, no pueden solicitar el pasaporte. 26. En ocasiones la Embajada de Estados Unidos presta dinero a ciudadanos estadounidenses en el extranjero en estado de indigencia, quienes no pueden obtener otro pasaporte hasta que no paguen la deuda. 27. Tampoco se expide un pasaporte a los menores de edad que se encuentren en disputa por la custodia, ni a quienes no cuenten con la autorización de sus padres o tutores legales, como exige la ley. 28. Los ciudadanos que han cometido actos delictivos deben consultar primero con su oficial de libertad condicional, o con el funcionario gubernamental correspondiente, antes de presentar la solicitud de un pasaporte. 29. También, se deniega el pasaporte a quienes tienen una orden de arresto, una solicitud de extradición, órdenes judiciales relacionadas con viajes internacionales, y los que están en libertad condicional por un delito grave. 31. También, se defando el noche privil silencio dive mm. Gracias.